Bienvenidos a Cryptos con Mike. En el día de hoy hablaremos de por qué considero que podríamos estar viviendo un mini bullrun. Y es que, como veis, en los últimos 7 días tenemos un montón de criptomonedas en positivo, en el caso de Bitcoin un 3%, pero en las altcoins tenemos BNB un 12%, XRP un 6%, Dogecoin un 8%, Polygon casi un 30%, bueno, vemos un montón de subidas. Y es que el otro día salieron las tasas de desempleo de Estados Unidos y la anterior vez que se dio esta información estaban en un 3,5% y esta vez estaba en un 3,7%. ¿Esto qué significa? Pues que ha subido 0,2% desde la anterior vez y encima ha subido 0,1% de la previsión porque se preveía que fuera un 3,6%. ¿Esto por qué beneficia a los mercados ya he hecho que suba tanto criptomonedas como el SP500? Pues porque, como sabéis, la Fed y Powell lo que están haciendo es subir las tasas de interés a un ritmo muy acelerado, llegando al 0,75 cada vez que anuncian las subidas de interés y se sospechaba que podía llegar incluso a un 1% y la gente estaba preocupada porque todo esto afecta a la economía, ya afecta también al tema de los créditos. Entonces, el hecho de que la previsión de desempleo no se haya cumplido y haya sido superior puede indicar que las subidas de interés que está haciendo la Fed realmente están afectando de una forma importante a la economía estadounidense. Entonces, de aquí se desglose y de aquí interpretan los mercados que las siguientes subidas de la Fed serán más moderadas. Entonces, no se mantendrán en 0,75 o subirán, sino que podrían ser de 0,5 y entonces entremos en una especie de calma en cuanto a subida de tipos de interés por parte de la Fed. Vale, como decía, tenemos monedas que están subiendo. Por ejemplo, en el caso de BNB, pues podríamos decir que la subida se debe, en el caso de BNB y de Dogecoin, a la compra de Elon Musk de Twitter, porque sabéis que BNB ha financiado con 500 millones la compra y Dogecoin es la moneda que siempre pumpea a Elon Musk. Entonces, estas dos monedas la gente interpreta que se verán beneficiadas, porque posiblemente puedan ser un método de pago dentro de la plataforma de Twitter. Pero después tenemos monedas como, por ejemplo, Cardano, Solana, Polkadot, Shiba, que han tenido subidas interesantes, pero que yo sepa, porque tampoco puedo estar pendiente de todas las monedas, no han tenido ningún fundamental que haga entender esta subida. Por lo tanto, en el caso de Polygon, pues lo de Meta. En este caso sí. Entonces, mi interpretación es que las monedas que no tengan fundamental van a subir, y las que tengan fundamental iban a subir igual, pero van a ver reforzada esa subida gracias a las noticias de las tasas de desempleo. Y que esto podría durar entre un mes y dos. Probablemente se dure hasta finales de diciembre y podamos tener dos meses de relativas subidas en las que podamos beneficiarnos y conseguir liquidez. ¿Y por qué digo dos meses si no digo que vamos a tener ya un bullrun aparte de la teoría de los ciclos de Bitcoin? Pero aparte de eso, pues porque aunque para los mercados se ha visto de una forma positiva que la Fed deje de subir tanto los tipos de interés, para la economía realmente es malo, porque la subida de tipos de interés es la única forma que tienen para frenar la inflación. Y si afecta a la economía y la inflación sigue subiendo, entramos en una escalada de inflación que pueda caer en esta inflación. Es decir, una inflación descontrolada. Es por eso que considero que esto se va a producir en 2023, que ahora van a frenar un poco el tema, pero que en 2023 la inflación va a volver a subir. Y además las subidas de tasas de interés de la Fed ya no serán tan efectivas porque estarán dañando la economía a su vez. Entonces estaremos en un periodo muy complicado en 2023 y que complicado para todos en todos los sentidos, pero también beneficioso para aquellos que tengan liquidez y puedan comprar en esos mercados a la baja de 2023. Vale, entonces algunas cosas que yo haría en caso de que consideréis, como yo, que esto va a ocurrir. Bueno, pues para empezar, si tienes monedas que tú compraste, aunque las tengas en perdidas, y te quieres deshacer de ellas, pues porque las estudiaste pero no suficientemente bien y ya no te gustan, o consideras que el fundamental no es tan bueno como el que pensabas, o has encontrado inversiones mejores para 2024 y quieres tener liquidez. Pues cogería esas monedas, que ya las tienes, y simplemente esperaría que suban un 5, un 10, 20, 30% y me desharía de ellas. Y esa liquidez la almacenaría en estables, esperando a mejores precios para 2023. En mi caso personal, que tengo NFTs, mi estrategia va a ser las criptomonedas, lo más probable es que las deje tal cual están, y utilice una parte de esos NFTs, que tengo bastantes, pues una porción de ellos los ponga a la venta de forma escalonada para intentar conseguir el máximo de liquidez posible. Además, muchos de esos NFTs los he comprado ya en mercado bajista, así que ni siquiera los tendría que vender en pérdidas. Entonces, aprovecharía, los iría vendiendo y esa liquidez la almacenaría en estables, y lo mismo, me esperaría 2023, en mi caso, pues porque considero que habrá mejores precios en 2023, y porque además quiero entrar a algunos proyectos que todavía no están lanzados. Entonces, pues tengo que esperar igualmente. Entonces, ¿qué ocurre si tú quieres un poco más de riesgo, quieres jugártela un poco, o bien no estás muy expuesto al mercado y lo tienes todo en liquidez en estables? Pues puedes hacer es buscar aquellas criptomonedas que no hayan pegado todavía mucha subida, por ejemplo, no tendría sentido que entraras en Polygon, que tiene un 30% de subida ya, pero podrías buscar otras monedas que todavía no hayan subido, no hayan subido, o hayan subido un 1, 2 o 3%, hayan subido poco, para poder hacer un trade. Entonces, la compras y te esperas a que suba, y cuando hayas subido algo, pues no sé, un 5, un 10, 15 o 30%, pues las vendes. Entonces, consigues liquidez haciendo esto. Como digo, tienes riesgo, entonces lo que yo haría, si decides hacer eso, pues es centrarme en monedas que tengan potencial, que no hayan subido todavía, pero que en los que te sientas cómodo, que si te sale mal, no te importe jodearla hasta que las cosas vayan mejor un tiempo. Es decir, yo no entraría en monedas muy especulativas, rollo shitcoins o monedas que no tenga fe en ellas de que vayan a sobrevivir este mercado bajista, sino monedas que me gusten y no me importe, en caso de que vaya mal, no me importe, aunque te fastidie, pero puedas tenerlas jodeando sin ningún problema. Y bueno, hasta aquí la explicación. Esta, bueno, como digo, es mi opinión y actuaría en consecuencia con mi estrategia, y si consideráis que también puede, vosotros consideráis que tengo razón y también puede ocurrir esto, pues os he dado las claves de lo que podría ser interesante para conseguir el máximo de liquidez para poder invertir en el año 2023. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.